y qué pasa chavales cómo estáis suelta es fórter bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de click out y bueno como veis ya he pedido mi helicóptero para ir a otra misión que la verdad que no sé porque todavía no he visto que misión me toca ahora tengo ahí un parpadeante, esta zona amarilla debe ser las que ya están conseguidas por mí, bueno me quedan aquí zonas por descubrir esta nada, las azules supuestamente es que ya están descubiertas y bueno, tenemos aquí un aeropuerto militar vale, no sé dónde más bueno pues tenemos aquí, que es para coger el cortocombate pero bueno, parece que no hay ninguna más, quitando esa quitando esa, parece que no hay ninguna más así importante la verdad, la verdad es que no bueno, ayer había, habíamos hecho la de las todas, esa, esa isla que decían que estaba maldita que había espíritus, no sé qué, movida y lo único que había eran chinos con capucha y máscaras y máscaras que parece que eran unos tallos un poco más milagros porque me costaban me costaban bastante más matales, pero bueno ya está hecho así que así que vámonos a nuestra zona la verdad es que ni siquiera sé que tengo que estar allí todo, pero con este dato que no estoy llamando bien la atención que nosotros bueno, pues también la idea aparte de destruir las testores eléctricas pues también maten a los comandantes que no no que ni sabéis que cuando tengo una más desafía de hoyas no me pagan mi jesucristo todo 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 Si cojo de los otros igual que no Si cojo de los otros más que nada Tienen de salir Tampas El Master Bueno, el Master es verde, si hago esto ¡WELL! El bien de aquel sea ¡Hasta! Para más Me mola, a mi ese Ese detalle que puedo enganchar Está muy bien A ver, también No sé por qué Llegar un escorpión Yo quiero salir de un escorpión Con el rancho Porque cuando no pino balas le meten una tirada Con toda la cara Con el rancho Como un escorpión Y los escorpiones cuando atacan, atacan Con la cola Bueno, pues este cuando atacan Y ataca Ataca con granos Así que por eso supuestamente Se llama copia Porque si no es por eso, por eso ¿Por qué? Ahí tenemos ese edificio Si os acordáis de ese edificio Donde Donde destruimos las antenas Para editar el mensaje Y luego destruir la antena Las antenas A ver, al final Creo que hemos hecho bastante No sé cuándo Terminaré, no sé Esta serie No sé si faltará mucho No lo sé Por la pinta Todavía falta mucho No mucho mucho Pero O sea, que Bastante falta Todavía Pero bueno No pasa nada Que yo me paso bien Esperemos que nosotros Que no me pase bien Y ahí tenemos otra zona Que es el papel americano Porque el mapa no me marca nada No me marca ningún punto Ni nada Pero bueno Tenemos que soltar por la mitad Que habrá que destruir Pero bueno Ahora vamos a ver lo que vamos No es mal que yo voy a quitar para esta Porque Por la pinta Aquí tiene que ser mis pies Guajamos Entonces Debajo Vamos a bajar un poquito Tiempo de partida Bien Y no es que Ya debo O con estas horas Pero bueno Tiempo de partida Tengo que escucharme No me cortes Yo Yo me recordar Ponía mucho Porque no me debo Tiempo de partida ¿No? Tiempo de partida No, hombre, bastante rápido es, porque si os fijáis en un marcador de kilómetros, los niños se bajan bastante rápido. Eso significa que el helicóptero va bastante rápido. Lo que pasa es que a mí no es que se hacen nada, es que van muy lento. Aquí tenemos otras habilidades que tenemos que ir más adelante. Porque, a ver, lo que pasa es que cuando no hay misiones, tienes que portar, claro, para así alentar a los soldados y que te dan nuevas misiones. O sea, a la gente que es chuta duras, ve que vamos al caos y te dan nuevas misiones. Esto es otra pista de agua, que está siendo escuridita y seguro. Porque cada vez te dan, no, es una pista de agua. Lo que pasa es que, a ver, así es un turista, a vista de abajo, no hay un avión ni nada. No hay un truco, no hay un truco. Se me parece guapo, pero yo como se me paro de ahí. Pero bueno, yo estoy por esperar, porque también me quedan diciendo, Yo, yo soy, yo, yo, yo estoy con una especie de agua y me quedan. Lo que me quedan, yo Thekots en Canadá o... Ya que me quedan, yo soy un truco. Ya tienes que ir para estar aquí. No sé si tenemos que estar a la misiones. ... Estamos a punto de... ...discutible No, no, estaba aquí ...dónde. ...discutible ...discutible Está la pala Oh, qué bonito Ese helicóptero Ese helicóptero me olvidé ya Ese que... ...que es ese helicóptero que... Yo tampoco voy a desbloquear ...que... ...si es que no acabo... ...que es bueno Vale, tenemos unas pichimas amarillas ...esos supuestamente son... ...guardias Buah Uy, qué chulada, tío Si... ...es seis meses... ...es mío... Este... ...sabéis... ...a tu recuerdo a este helicóptero, ¿no? Al chava Buah, qué pasada, tío ...con este... ...con este me voy a quedar helicóptero Metemos una cabana Hola, comandante Hola, comandante Hombre, mire, que me está... ...está asando los chulicillos Me alegra ver que habéis hecho las paces La agencia tiene todos los detalles Empieza todo Sí Y tenemos asuntos urgentes ¿Recuerdas a Jaitan? Cómo olvidarme Blaine también la ha delatado Los servicios secretos se la han llevado ...mientras investigaban la presencia de agentes internacionales en Panam Por lo que sabemos de este régimen La torturarán sin hacer preguntas Hay que dar con ella Ya Esos chicos no escatiman en tortura Ya Yo tampoco voy Mira qué pajarito Habrá escapado a los de la agencia Rico amigo, es para ti Oh, gracias Creo que estoy metido, no sé, no... Aquí lo está Hijo de la puta Eh, no sé si tengo tiempo No sé si tengo tiempo, la verdad Pero... Vale, no, solo tengo esta arma Y encima tengo que anotarse a meditar Ese maldito suiz Menudo gallina está hecho Ya Ha tenido que tocar a Tan Y esa chica no es solo una cara bonita, rico, es lista La última vez que contactó iba a desvelar los planes de Panay Y quién está dando tantos problemas Es un cobarde ¿Por qué no intentaste...? Hay que recuperarla ya No anda a mí ¿No crees que ya estará muerta? No antes de que la coaccionen Ve a las instalaciones donde tienen a Tan Y provoca tanto caos como sea posible Así los echaremos Vale Recuerda Consulta tu PDA Si no sabes qué hacer Vale Consulto mi PDA Vale No tenemos tiempo Eso Es... Es un buen plan Ya que a mí No me gusta trabajar Bajo pensión Vamos a provocar un poquito de caos A ver si no me destrozo lo mismo Esto me lo es el árbol Vale Vamos a bajar un poquito Supuestamente la va a subir atrás esa No es a los clave de la montaña Es esa Vale No es... Alつ y al lado de la montaña Es esa Vale Vale Con lo tal... empezamos... ¿está para ancho del combate? no, lo prefiero montar ahí los compañeros vale, ya me han descubierto cuando me pones el triángulo amarillo es que ya me han descubierto me da igual, yo me han descubierto yo, oberto, a mi dijeron oberto al caos y eso es lo que hago eso es lo que hago no, 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 no personal a sus puestos se aproxima un avión desconocido posiblemente hostil vale, hay vale, ya estamos ahora, destroza todo lo que puedas wow, 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 wow sal de ahí misiles tierra a aire misiles lanzándalo misiles lanzándalo wow, wow ¡Suscríbete al canal! 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 Acabemos con esto Hola Esa es la que me lleva Uy machino Ya encuentre a mi niña bonita Esta es mi niña bonita Está en guardada Está en guardada para que no la coja Acabemos con esto Ahora un poco de diversión. El problema es que no puedo sacar esto de aquí. Es el problema, si no puedo sacar esto de aquí... ¡Quieto, quieto, 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 compañero! Quiero que te emocionas. Ahora sí, te explica. Vale, yo quería... ¿Que no puedo bajar aquí? ¿Dónde estás? Vale, me caigo ahí. Encuentro un arma montada, tío. Y no puedo bajar aquí. ¡Suscríbete! ¡Allá voy! ¿Que ha bajado aquí? ¡Pero no puedo! ¡No puedo! ¡Por la gloria de empanado! ¡Que no escape! ¡Vale! 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 ¡Que salgan! ¡Que salgan! ¡Allá voy! ¡Me cago! ¡No jodas que no puedo! ¡Me cago! ¡Joder, tío! Encuentro mi juguetito, tío, y no puedo... ¡Ah! ¡Que asco! ¡Pobridme! ¡Allá voy! ¿Que dices tú? ¡Quiero bajar con esto! ¡Me cago! ¡Me cago! Bueno... Pues nada... ¡A montar! Pues nada... ¡Vamos! ¡Enemigo localizado! ¡Todos al ataque! ¡Todos al ataque! ¡Me baja! Vale... ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, nos dedos!! ¡Vale... esta zona es un montón de escombros a la siguiente colega ya ya con la siguiente trescientos y pico metros vamos que te calles que te calles vamos 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 bueno nos quedan dos mas aquí hay una otra de control un compañero no mires atrás tu siempre adelante vamos 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 una visual solicitando apoyo por la gloria de Panao por la bola de este chico malo me cago en voy ya tal vez si esto es por aquí no vamos 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 estamos vamos vamos ¡Uno! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Me da todo mierda! ¡Bien! ¡Funciona! He interceptado unas comunicaciones sueltas de radio. Piensan abandonar la base con Jade. Sigue dejando un reguero de destrucción y no escaparán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jamás me pillaréis! No tenéis el gancho que tengo la gilipollas. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Me cago! ¡Vale! ¡Me ha sacado! ¡Me ha sacado el helicóptero! ¡Pasa claro! ¡Las! Las estaciones... Las estaciones de ventilación estaban dentro. Y el helicóptero no podía disparar para dentro. Así que... Pero bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tirando millas! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero... Yo la verdad es que no me acuerdo... De esa chica... Pero bueno... ¡Espera! ¡Pero esto sí que me acuerdo! Pues sí... ¡Vamos! ¡Agrupado! ¡Enemigo divisado! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Te hazlo! ¡Encierto! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Moder...! ¡Hola! ¡Cubridme! ¡Allá voy! ¡Cuidado! ¡Cubríos! ¡Intenta escaderte! ¡Todos al suelo! ¡No! 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 ¡Vay! ¡Ultima! ¡Donde está! ¡Vámonos! ¡Ya está, compañero! ¡Vale! ¡Cubrío! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Entra por el borde de la casa! ¡Mino más que no mandan los microtos! ¡Porque aquí no hay! Bueno, aquí la única contactoria que hay, o sea, la minigamp, es en lo alto, y no se puede bajar. Lo que pasa es que no tengo munición. ¡Vamos a armar, vamos a armar, para que nos dé más munición! ¡Estoy preparado! ¡Munición, compañero, ¿qué necesitas? ¡Munición, compañero! A ver... Eh... ¡Equipo! Eh... ¡Pistola, nada! ¡Esto, nada! ¡Esto, nada! ¡Franco, tirado, nada! ¡Franco, tirado, nada! ¡Franco, tirado, salto! ¡Franco, tirado, hito, Nickelodeon y Jonas! ¡Franco,di habitan! ¿Se puede...? No. ¡Actualizar! Ya está, ya no tom brodmar. A ver, me costó de... ¿A ver, me gustó de dinero, pero es que no tengo almas? ¡No tengo balas! ¿Me quedan pocas balas? Intenta no romperlo ¿A ti intento engañar? ¿A stainedanic? Tanto si coges un vehículo como... Es que, a ver... A ver, doscientos me entiendo, vale, vale... Ah, espera, es que esta... No tengo nada, bueno, tengo... Ah, solo tengo esta, pero... Ah, bueno... Salta... Tengo que entrar en la base por una esquina... Algo así dijo, ¿no? Por una esquina... Vale, y si pudiese con una minigón... Entraba mejor... Dios mío, no sé ni cómo se cae para cualquier época, estoy cargado hasta... Hasta arriba... Vale... Aquí, aquí veo la base... Aquí veo un teleférico... Un teleférico... Un teleférico... Un teleférico... Un teleférico... Un teleférico... Mmm... Pero aún me queda... Vale... A ver... A ver... Me tengo un peto... Jeje... Bueno, a ver... Este teleférico se mueve... Vale... No me gusta nada... No me gusta nada... Cuando sumo las cosas... Pero bueno... A ver... Tienes que coger a la chica... Y la cambio de aquí, ¿no? Digo yo... Vale... Ya estamos aquí... Ya estamos aquí... Y pueden... Capitán... ¡Uy! ¡Dios mío! Vale... 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 ¿Vale? Es que no sepa dónde tengo que entrar... Pero bueno... Yo por aquí... Supuestamente por aquí... No sé... No sé... Y... Más para abajo... Más para abajo... Más para abajo... Más para abajo... ¿Cuánto más para abajo? Porque vos más para abajo... Me voy a tomar por culo... Bueno... Ya estamos muy demasiado abajo... Estamos muy demasiado abajo... Creo que ya bajé demasiado... Ah, es por ahí... Vale... Acabo de entrar... Has llegado demasiado lejos... Prepárate para conocer tu final... La mano de... Mi ninja... ¡O sea! Me cago... ¡Eh! Estos son rápidos, eh... Asco de ninjas... Si, vale... Dos otros días... Enemigo avistado... Unidades disponibles... Adelante... Aleja de incluso... ¡Atención! ¡Un año! ¡Lo tengo a tiro! ¡Ataque a dos menos! ¡Dos menos! ¡No! ¡De acuerdo! ¡Se muerta! ¡Que! спайbel ¿Y ahora? Bueno, ahora antes de nada voy a coger un buen teclico, bueno, quitas nada, eso, a ver, tengo que estar ahí, a ver, ahí te la vas. Me cago en ya, se ha llevado seguro, vale, tengo que rescatar, a ver, a ver como sale, a ver como sale esto, porque, oh, complica, complica de eso, que coño es eso, que coño es eso, tío, en serio, what the fuck. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, mierda! ¡Follé! ¡Follé! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Este pide! ¡Uff! ¡Miro al cielo cuando la tenga! A ver, a ver que hizo peso me va a esperar este tío. ¡Agásate! ¡Hombre! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta, morena! ¡Ay, ay! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Cagando, hostias! ¡Vámonos! ¡Cagando, hostias! ¡Vámonos cagando, hostias aquí! Menos mal, menos mal que esta vez no tuve que escapar con mi coche Porque si no, lo voy a jodido Menos mal, chaval, pero que era aquello Gracias por venir, chicos Me habéis salvado El pellejo Vale, cazabana Gracias a ti, sabemos que maneja los hilos de esta mafia Bien Hay tres titiliteros esperando a entrar en escena en el teatro de Panamá Tienes la información en tu PDA, Rico Jay te informará Me alegro Primero, Alexander Mirko Ex-agente secreto soviético Asesino entrenado vinculado a todas las mafias Pero si se ha revelado es una marioneta de mosquitos Sé tanto como tú Lo que sí sabemos es que está relacionado con los cucarachas No me digas más Ambos llevan trajes chinos y joyas grandes El número dos es un sádico chino Zang Sun Antiguo jefe de inteligencia militar China prefiere tener a tipos como Zang ocultos Pero disponibles Su discurso maoísta del poder del pueblo y la revolución industrial Tiene a los segadores comiendo de su sucia mano Nada es más peligroso que un ideólogo tarado Sí, un excomunista con amigos mafiosos Supongo que reservas lo mejor para el final Supones bien Este exgeneral no es ningún santo Se llama Masayo Washo Lo echaron del ejército japonés por torturar a sus propios hombres Dicen que su lema es El dolor es bueno Pero mejor la muerte Lo apoyan un grupo de industriales no conservadores Y se le relaciona con la tribu de los Zul Deben de estar alucinados con este loco Vaya Qué panda de lunáticos que se han juntado Y que lo digas Pero qué puede ofrecerles una isla pequeñita como Panau Quieren derrocar a Panau hijo y poner a su marioneta en su lugar ¿Por qué? No lo sabemos Tiene que ser gordo el premio Estos no se andan con chiquitas Pues así es Y aquí no sabes qué rico Los vas a sacar de su madriguera Y no hay zanahorias para hacerlo ¿Alguien quiere costillas? Ya, ya me apunto Entonces, ¿qué tienes pensado? Mi especialidad Sembrar el caos Y obligar a los malotes orientales A dar la cara Malotes Intenta tener un poco de cuidado Aquí hay temas Pero vamos Igual puedes darme alguna idea Anda, cuidado Aquí hay temas Pero vamos Esta Esa tía está riquita para mí Mi madre mía, chaval Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que ha sido bastante Intertenido, la verdad De todas las emisiones Está Tía que es más Estos, 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 estos Estos, estos ¿Me cago? Eh, eh, relájate Colégala, relájate ¿Habéis visto? La emisiones que tengo por hacer Esto, curadito, eh Desmonco de pavo Tenemos tres aquí El alcance más amplio Oro negro el infierno sobre ruedas, y bueno, baterías cajeras, que no sé para qué son las cajeras, yo es que todavía no he hecho ninguna cajera, y luego están las amarillas, que aquí no las más, no sé por qué, sí que estaban por aquí, ah, están aquí, tenemos por encima de la ley, un pecado mortal, dijo, ¿no?, un pecado mortal, un pecado mortal, la jornada, la dedico en el juzgado, hostia, ¿qué pasa?, ¿que me detienen?, ¿o qué?, y nada más, estos son, delirio, puentes de aire, igual son misiones, igual te tendría que hacer una de estas, a la desafía de cajera, vale, vale, no, son cajeras, vale, pues nada, ya me lo, en el mundo, cuanto antes encuentres a esos agentes rusos, japoneses y chinos, antes podremos eliminarlos de la ecuación, la agencia quiere mantener sus intereses en Panau, muchas gracias, seguiré trabajando con las facciones, para averiguar dónde se esconden esos jugadores, y aquí tenemos uno que sé con él, Baratán, que no sé, hay sin dos manos, eh, bueno, pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, y nada, pues, lo de siempre, os agradece que le deis al like, favoritos, comentéis todo lo que os haya parecido, y os suscribíais a mi canal, para estar atentos, de todos los vídeos que suban, así que, pues, con todo esto, un saludo a todos, un abrazo, y hasta el siguiente vídeo, chao, chao.